El Ministerio de la Defensa espera el desembolso de un préstamo para proceder a la adquisición de aeronaves y radares que empleará precisamente en combatir acciones de narcotráfico. Seis aviones de fabricación brasileña y dos radares serán adquiridos por el Ministerio de la Defensa con el préstamo de 169 millones de dólares que aprobó el Congreso de la República. El equipo está destinado a vigilar principalmente actividades de narcotráfico. Se ha seleccionado la aeronave que más presenta virtudes o más sus características son más apropiadas para ser utilizadas empleadas en Guatemala y son los aviones supertucano de fabricación brasileña. Estos aviones por su autonomía y por sus características son los más viables para ser empleados en territorio nacional. El monto a invertir será 133 millones de dólares para aviones y 36 millones de dólares para radares. C4I es el nombre que utilizará el comando a cargo de la operación de vigilancia territorial. Estas aeronaves fueron elegidas por su fácil movilidad en las condiciones topográficas del país que incluso podrían utilizarse durante emergencias. Estos aviones son particularmente empleados para hacer reconocimientos. Son aviones específicos para efectuar reconocimientos aéreos y tienen una gran autonomía de tal forma de que puedan abarcar más espacio. A lo que me refería con el control del monitoreo y control de incendios o daños ocasionados por algún fenómeno natural, me refería solo únicamente al monitoreo de ello de tal forma de ir efectuando un mejor control y una mejor coordinación de los mecanismos de respuesta para mitigación. De acuerdo con información del Ministerio de la Defensa, solo falta el desembolso del Ministerio de Finanzas Públicas para proceder a la adquisición. Con imágenes de Axel López, reportó para Noticiete. Esvin Belis.